Por primera vez en tres años y cinco meses, Leopoldo López pasó la noche en su casa junto a su esposa y sus dos hijos. En una decisión que parece haber sido fruto de la negociación, el líder opositor venezolano se le concedió el beneficio de arresto domiciliario y aunque no se trata de su libertad, es una medida que abre un nuevo panorama político en el país. Vamos con Daniel Garrido que tiene lo último desde Caracas. Adelante, Daniel. La oposición venezolana cumple hoy 100 días en las calles protestando y manifestándose en contra del gobierno. Para muchos la medida en favor de López se debió a la presión popular. Según dijo a familiares y abogados, los últimos días de su encierro fueron los más difíciles. La policía, paz, democracia. Esas son las palabras de Leopoldo. Él está muy feliz, toda la familia muy feliz. La medida sustitutiva de privación de libertad fue acordada por el Tribunal Supremo, cuyas sentencias en los últimos meses han encendido el país. Alegaron razones humanitarias. Pero desde el punto de vista legal, lamentablemente esa situación de detención arbitraria aún se mantiene. El portavoz de su partido, diputado Freddy Guevara, quien se desempeña como vicepresidente de la Asamblea Nacional, leyó una carta a la multitud que se acercó a la casa del político. Lo que me mantuvo firme en los días más duros era saber que por más sufrimiento por el que yo pasaba, no era nada comparado con el de nuestro pueblo. El presidente Nicolás Maduro se refirió a la medida. Él está procesado, penado y preso por responsabilidad de la Fiscalía General de la República. El fundador del partido Voluntad Popular había denunciado torturas y tratos crueles antes de recibir la medida que lo ha llevado a su casa. Es la información que tenemos desde Caracas. Con ella volvemos contigo, Vanessa. Adelante. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes.